y chicos qué tal cómo estáis bienvenidos al canal de los monos en español bueno pues en este caso chicos vamos a subir de nivel a nivel máximo ya tenemos 101.000 de dinero que era lo que nos hacía falta pues el caldero de hechizos chicos el caldero de hechizos a nivel 13 a nivel 13 calidad especial tipo estructura bien 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 el horno dejo de digo yo el caldero de hechizos chicos que no es el caldero de hechizos que es el horno leches ya tenemos el horno a nivel máximo muy bien nos hemos quedado chicos a dos velas nos hemos quedado a dos velas bueno vamos los terceros en la guerra vamos a dar aquí a este vamos a dar a jorge eric molina no le doy porque de eso de eso tengo yo yo siempre doy cartas de las que no de las que no uso chicos vale entonces bueno vamos a recoger este cofre que lo tenemos ahí preparado y vamos a ver vamos a ver ahora lo siguiente vamos a hacer va a ser va a ser la bola de fuego la bola de fuego chicos sí señor sí señor a ver el mago la bola de fuego los esqueletos este ya lo tenemos el esqueleto gigante chicos el esqueleto gigante a mira mira y también tenemos aquí al baby al baby al baby dragon muy bien bueno chicos vamos vamos a completar vamos a intentar conseguir los 10.000 de oro vale que nos que nos van a dar en el caso en el caso de que ganemos alguna más vamos a ver le vamos a mandar esto por aquí y luego lo vamos a mandar con unos esqueletos con unos esqueletos vale y mira hoy hoy mira nos han echado ahí más esqueletos estos esqueletos nos cepillan nos cepillan al al esqueleto gigante bueno vamos a echarle aquí a esta una bola de fuego una bola de fuego a ver una bueno 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 vale una oye que le vamos a hacer que le vamos a hacer no pasa absolutamente nada chicos a ver 55 bueno 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 pues ese lo vamos a dejar lo vamos a dejar que llegue que llegue por aquí que llegue por aquí y le vamos a echar y le vamos a echar pues este vamos a echar este y a ver a ver ahora ahora él nos va a echar unas no no nos ha echado nada bueno muy bien muy bien ahora ahora nos ha echado parecía raro que no nos hubiese echado una flecha chicos a ver a ver a ver si iba a decir a ver a ver si hay suerte a ver si hay suerte no no me no me da tiempo cago en la leche me gustaría chicos a ver si en algún momento es capaz de llegar y es capaz de llegar nuestro nuestro esqueleto gigante allí y ya sabéis bueno que que la bomba que deja pues es una bomba bastante bastante chula chicos he quitado mil y pico mil y pico de vida bueno este no me gusta no me gusta nada este no me gusta es de los que menos me gustan de los que menos me gustan a mí este este tipo que viene aquí este tipo que viene aquí no me gusta lo que se dice nada bueno vamos a ver chicos vamos a ver yo creo que ahora ahora le vamos a echar a este pues otra otra vez le vamos a echar otra vez esto le vamos a echar otra vez esto nos echa vale nos ha echado ahora sí ahora sí nos ha echado unas unas flechas ahora sí nos ha echado unas flechas vamos a ver si hay suerte chicos hay qué pena nos ha echado un tornado nos ha echado un tornado a tampoco 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 da tiempo tampoco da tiempo bueno a ver a ver si el baby dragon hace algo le tiramos una bola tiramos una bola de fuego vale bueno mira otra vez otra vez nos manda otra vez nos manda este bueno 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 a ver chicos vamos a ver vamos a echar este vamos a echar este vamos a echar este a ver nos echará unas flechas ahora me imagino nos echaron una flechas bueno 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 a ver no va a echar ahora va a echar ahora esqueletos va a echar ahora esqueletos No, no llega nunca Me cago en la leche, chicos Cago en la leche, que no llega nunca Ah A ver, a ver Bueno, bueno A ver este A ver este ¿Qué pasa con él? Otra vez, joder Se me tiene harto, chicos Me tiene harto No nos va a dar tiempo No nos va a dar tiempo, vamos a acabar empates Empates Si me diese tiempo A echar la bola de fuego La bola de fuego con eso Me lo hubiese cepillado Me lo hubiese cepillado, hubiésemos ganado Bueno, chicos, ya sabéis que en los eventos estos que hay De oro De la fiebre del oro Bueno, pues te regalan oro En función del número de castillos Que tires y cosas así, ¿vale? Entonces, bueno, pues están Están guapos Están guapos Eh, a ver Yo aquí más que nada Lo que pretendía también, chicos Era, pues enseñaros Enseñaros la nueva tropa Que hemos conseguido, ¿vale? O sea A ver, a ver Vamos a echar Vamos a echar este Y si me diese tiempo Este, muy bien Muy bien, chicos A mí me gusta mucho Me gusta mucho echar Echar el combo de El esqueleto gigante El esqueleto gigante Y... Ay, 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 ay Qué pena Qué pena El esqueleto gigante Y el mago Esqueleto gigante Y mago Bueno, bueno, bueno Ahora ya como El esqueleto gigante Ha cogido a esto Ha cogido esto Bueno Ahora, ahora Va a quitar algo así Como mil Mira, un poquito más De mil de vida Mil de vida Al castillo, chicos A ver, a ver, a ver Muy bien Muy bien Yo creo que sí Que nos lo cepillamos Sí nos lo cepillamos Muy bien, perfecto Mirad Nos anda 400 400 de oro Y ahora El objetivo, chicos Es Ir a por A por el central A por el castillo central Vale Y voy a echar Y voy a echar este El esqueleto gigante Voy a echar el esqueleto gigante Porque Aunque no os lo creáis Pega bastante Pega bastante Fuerte Y bastante duro Eh A ver A ver A ver si llega A ver si llega A ver si llega Sí llega Sí llega Sí llega Bien, bien, bien Bien, chicos Era lo que yo quería Bueno Lo hemos dejado con 1600 de vida 1600 de vida Está muy bien Está muy bien Vale Y ahora el objetivo Va a ser No tanto defender Porque no vamos a defender Como atacar A intentar cepillarnos El El castillo central Vale, chicos El castillo central Ese va a ser nuestro objetivo Ahora Eh A ver A ver Vamos a echar esto Vamos a echar aquí Este Ah Que faena Que faena Que faena A ver A ver A ver Chicos Porque hacen mucho daño Hacen mucho daño Estos pequeñines Estos pequeñines Son bestiales Son bestiales Chicos Bestiales Lo siento mucho Machote Lo siento mucho Lo siento mucho Pero oye Es así Es que este es un juego Chicos Que tienes que ir ahí A tope A tope A por ellos Mira Ya hemos completado Ya hemos completado Bueno Abrimos El cofre este De victorias Y a ver A ver Que nos dan Eh A ver Que nos dan Chicos A ver A ver Una hora 59 minutos No merece la pena Esto ya está completado Esto ya está completado Con lo cual Chicos Pues la verdad Que tampoco Tampoco Hay mucha historia Más Mira Este hombre Ha pedido Uno de estos Mira Jorge Joder Si solo le había dado Una a Jorge Al pobre hombre Si puedo dar 8 Pues 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 Hay que darle Las 8 Bueno Chicos Eh Yo ya sabéis Yo las Las cartas Que tengo Pues son estas El mago Eh Eh El ejército De esqueletos La horda De esbirros La furia Vamos a ver Tengo Tengo este Tengo El leñador La verdad Que el leñador Me gusta Me gusta Bastante Vale Que pasa Que el leñador Lo tengo muy bajito Lo tengo muy bajito Yo creo Que Yo creo Que Tengo No No lo No lo he encontrado Ah El que todavía no tengo Es este Y no he encontrado Esta ni esta La bruja nocturna Esta o O como se llame A ver A ver El leñador El leñador Donde lo Donde está Mira Si Esta Eh No El cazador No Yo quiero Yo quiero Chicos Este 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 El leñador Nivel Nivel 9 Mejorar 5000 Es que No se Cuantas Tengo Ah 6 de 2 Es que Le tendría Muy bajito Chicos A mi lo que me gusta De leñador Es que al final Cuando se pira Deja una Deja una furia Vale Pero casi Casi Que prefiero La furia Bueno El horno El esqueleto Gigante La bola De fuego Y el baby Dragón Entonces ya se Chicos Que hay muchos Que me dicen Ah Que cartas Más mierdas Y tal Y cual Bueno chicos Pues ya veis Que tenemos 3903 Cofres De estos Casi Casi Para llegar A los 4000 Vale Entonces vamos Yo no voy a decir Que sean aquí Las mejores Cartas Del mundo Pero vamos Que no No va mal No va mal Con ellas Del todo Mira 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 Polibius Polibius Ha pedido un chisme Vamos Voy a enseñar Chicos El clan Por si alguno Se quiere meter En el clan Eh Joder Donde está Si es que esto Es un lío Cada vez Lo andan cambiando Chicos Cada vez Lo andan cambiando Al chat Aquí El chat No Guerra Joder La verdad Chicos Que no se Ni donde Ni 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 donde se Encuentra El 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 Clan Ahora mismo Ah Le tengo que dar Ahí Joder Joder Hasta Hasta llegar Al clan Ah mira Pues lo siento Chicos Pero ahora mismo Ahora mismo No hay sitio Vale Pero sin tardar Mucho Haremos Haremos un poquito De limpia Porque veo Que hay un montón De gente Que no dona Nada Que no dona Nada Y a mi Eso de que no donen Pues es algo Que no me gusta Chicos Es algo Que no me gusta Vale Entonces Bueno Pues Pues De todas formas Me gusta Cuando eso Avisar Y tal Pero vamos Que os preparéis Chicos Poneos las pilas Los que no donáis Vale Porque Porque vamos A hacer limpia Vamos a hacer Un poquito De limpia Esto no puede Seguir así Bueno chicos Esta cuenta Que tengo Es la cuenta Grande Tengo también Una cuenta Pequeña Esto lo estoy Jugando En el En el Móvil Vale Y El clan Se llama Minicon96 Espacio Y Vale Y es el clan De los suscriptores Del canal Minicon96 Bueno Lo que todos Sabéis Chicos Ya sabéis Bueno Pues nada más Que esto Chicos Venga Espero que os haya gustado Si eso Dadle like Y bueno Ya sabéis Que yo tampoco Soy un experto Aquí jugando A este juego Hago lo que Buenamente puedo Vale Chicos Venga Un fuerte abrazo Hasta otra Bye Bye Bye